¡Hola buenas! Hoy hemos cocinado unas almúndigas al ajillo con una salsa que está, pero vamos, increíble. Una receta muy rápida y muy económica. Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes. ¡Venga, empezamos! En un bol le vamos a echar medio kilo de carne picada de cerdo y medio kilo de carne picada de ternera para adentro. Esta receta la podéis hacer o con carne de cerdo solo, o con carne de ternera solo, o con carne de pollo, con lo que queráis. Y yo en mi caso, como veis, mitad de cerdo, mitad de ternera. Le echamos dos huevos, dos dientes de ajo, bien picado como veis ahí, perejil bien picado. El perejil es fresco, si no tenéis fresco lo podéis echar seco. Le echamos un poquito de sal, sal al gusto, y pimienta recién morida. Ahora le echamos un poquito de pan rallado, más o menos así, y lo vamos a remover todo bien. Si hace falta echarle un poquito más de pan rallado, se lo echamos. Venga, lo vamos a mover bien. Y una vez que tengamos bien mezclada nuestra carne picada, vamos a hacer las almóndigas. Me mancho un poquito la mano con harina, y venga, vamos a hacer las almóndigas. Así, le damos unas vueltas. Ahí como veis, lo pasamos otra vez por harina. Y ya tenemos nuestras almóndigas hechas. Vamos a hacer así con todas. Venga, hacemos la última almóndiga. Así. La pasamos por harina. Ahí la tenéis. La ponemos aquí con la de más. Y ya las tenemos todas hechas. Vamos a freírlas. Ahora en una sartén con el aceite que ya se está calentando, vamos a freír las almóndigas. Venga, las echamos poco a poco. Esto ya sabéis que se tarda un poquito. Nada, 15-20 segundos por cada lado, y la vamos a sacar. Venga, les damos la vuelta. Ahí lo tenéis. Y bueno, ya veis que no se tarda absolutamente nada. 15 segundos por cada lado, y la sacamos. Y una vez que la tengamos ya hecha, ahí lo veis, la vamos a sacar. A un plato con papel absorbente. No hace falta que la hagáis mucho. Repito, con 10-15 segundos por cada lado, es más que suficiente. Ahí lo veis. Cogemos más almóndigas y la metemos para adentro. Dejadme que vamos a acabar de freírlas todas, y ahora seguimos. Ahora en una cacerola le hemos echado 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, y ya se está calentando. Y le vamos a echar 18 dientes de ajos, que como veis ahí, ya están pelados. Ahora la cantidad de dientes de ajo, podéis echar lo que queráis. Yo le he echado 18, pero le podéis echar 20, como le podéis echar 15. Lo removemos un poquito, y lo vamos a dejar, nada, 2-3 minutos, que se dore un poco. Y una vez que tengamos los ajos a nuestro gusto, le vamos a echar las almóndigas. Venga, todas para adentro. Le echamos 2 hojas de laurel, y le vamos a echar 200 ml de brandy. Si no tenéis brandy, le podéis echar coñal, y si tampoco tenéis coñal, simplemente 200 ml de vino blanco. Lo movemos un poquito, y lo vamos a dejar aquí, 2-3 minutos, que se evapore todo el alcohol. Y cuando se haya evaporado todo el alcohol, le vamos a echar 1 litro de caldo. El caldo lo he calentado un poquito antes. Vamos a cubrir las almóndigas. Venga, le voy a echar al litro entero. Ahora la temperatura la tengo al máximo. Una vez que empiece a hervir, lo vamos a dejar entre 20 y 25 minutos a fuego medio. Y una vez que ha roto a hervir, como lo veis ahí, repito, lo vamos a dejar entre 20 y 25 minutos a fuego medio. Cada 5 minutos lo iremos moviendo un poquito así, para que se vaya ligando lo que es el caldo o la salsa. Y 25 minutos después, ya lo tenemos. Las almóndigas, como veis, se han engordado un poquito, pero porque han chupado toda la salsa, y es tan brutal. La salsa ya la he probado, y esto es un escándalo. Bueno, mirad, lo voy a enseñar así. Mirad, mira la salsita, que sabe con el brandy y con el ajo, está, pero vamos, increíble. Ya veis, una receta muy fácil y muy rápida de hacer. Apagamos el fuego, le voy a dejar un par de minutos que repose un poquito, y ahora lo enseño. Y dos minutos después que han reposado, mirad que cosa más rica. Las almóndigas, como digo, repito, se han empapado bien, ha absorbido todo el caldo, y están, pero vamos, increíble. Venga, voy a sacar una para que lo veáis, mirad que cosa más rica. Le vamos a echar un poquito así de caldo para que lo veáis. Madrecita, este caldo está impresionante. Bueno, mirad, por dentro como están. Uf, madre mía, estoy salivando. Estas almóndigas están, pero vamos, increíbles. Si os gusta el ajo, hacerlo, que están buenísimas. Va por vosotros. Así que si os ha gustado la receta, lo que os digo siempre, dedito arriba, suscribirlo, compartirlo por vuestras redes sociales, que así me ayudáis un montón. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.